Además de Ruiz Boix, el Ayuntamiento de San Roque estuvo representado por el Teniente de Alcalde de Presidencia, Ángel Gavino. Participaron en esta mesa que se realizó de manera telemática representantes de los distintos municipios campos gibraltareños, de la Mancomunidad, de los sindicatos y de los empresarios. Explicó el primer edil que se trata de realizar un diagnóstico y sobre todo de tener unas metas, unos objetivos para que la economía de la comarca crezca a buen ritmo y sea capaz de ofrecer el empleo que demandan los más de 40.000 desempleados que tiene hoy en día el campo de Gibraltar. He participado en un foro que es propiciado por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y donde han participado muchas entidades de nuestra comarca. Se trata de realizar un diagnóstico y sobre todo tener una meta, un objetivo para que la economía de nuestra comarca crezca, crezca a un mayor ritmo y sea capaz de ofrecer el empleo que demandan más de 40.000 desempleados que tiene hoy en día la comarca. Luego, por tanto, creo que es de interés el participar en estos foros que inicialmente asistí yo, posteriormente también el delegado de Presidencia Ángel Gavino y creo que siempre es enriquecedor el compartir con todos los colectivos y entidades que han estado presentes en ese foro, sindicatos, empresarios, restos de municipios de la comarca y que en tratado podamos poner encima de la mesa todo lo que nos une para que podamos encontrar desde esa unión soluciones a los muchos problemas que desgraciadamente tiene que afrontar la comarca. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.